La primera sala penal de la Corte de Apelación del Distrito ratificó sentencia del segundo tribunal colegiado del distrito que el pasado 24 de marzo condenó a 20 años de prisión a Gabriel Villanueva por la muerte de su expareja Andrea Celea. El tribunal, presidido por Doris Pujols, integrado por Rafael Baez y Carmen Macebo, igualmente aumentó de 4 a 10 millones de pesos el pago de indemnización a los familiares de la víctima. Bueno, parecerme jurídicamente, no te lo puedo explicar todavía porque no he analizado la sentencia, pero era algo que ya nosotros sabíamos que iba a pasar, lamentablemente. ¿Por qué? Recurrir ante la Suprema Corte de Justicia, que es un derecho que le asiste. ¿Por qué entendíamos que iba a pasar eso? Porque este es un caso mediático. Y lamentablemente en nuestro país ya es una costumbre que los casos mediáticos, fuera de encaminarse al derecho, se alejan totalmente de la norma. Gracias.